Pensando en el late, directo pa' Cali Entrando en el game, tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venden conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis armarios dos gramos de mari Pensando en el late, directo pa' Cali Entrando en el game, tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venden conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis armarios dos gramos de mari Y así que bebé, entro para el ranking Con mi gente aceleró dentro del parking Quiere la money, mi estilo ve shanky Muchos tiran pero yo sigo tranqui Así que enero es que hablaba y tiraba Ahora se vuelve para pedirme más Yo sigo en el bajo, mi gente hay trabajo Para que no falte besos pa' la ma Soy un young CEO No me importa lo que digas a hoe Voy a facturar como todo bro Estoy acelerado pero lo hago low Busco con mi negro partir todos los shows No cambio de gente pero si de flow Esta perra ya no quiere mi flow Pensando en el late, directo pa' Cali Entrando en el game, tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venden conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis armarios dos gramos de mari Buscando en el late, directo pa' Cali Entrando en el game, tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venden conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Buscando chavos con pico y pala También quiero pistear un buen impala Ando con mi comunidad, te regalas No estoy en el cielo pero en el de iguala Baby, sabe que siempre estamos bien Salimos de abajo desde 0 a 100 Dice que soy más duro que la cocaine Quiero el dinero, estar en el top Pensando en el late, directo pa' Cali Entrando en el game, tamo dentro del party Con los tigueres como el safari Se venden conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Pensando en el late, directo pa' Cali Entrando en el game, tamo dentro del party Con los tigueres como el safari Se venden conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Doctor de cuatro manos Ey